Música Bueno, la presión de Marí, primero que nada, son actividades enmarcadas en nuestro medio aniversario que se replican en cada ciudad de Chile y ubicamos espacios públicos como este, con gran afluencia y más que nada se aprovecha de que la comunidad conozca los medios todos estos medios que se ven acá desplegados son los que tiene la cuarta zona la cuarta zona acá y si usted viene, Aeropolicía, La OCAR, CIAT, Fuerzas Especiales Oficina de Integración Comunitaria, La OCAR entonces, para que también interactúe la gente, vea y sea más cercano son actividades de más cercanía con la comunidad esa es la idea de nosotros estos son netamente recursos locales todo lo que contamos, especialistas, tanto CEP, OS7, Aeropolicial también tenemos La OCAR, CIAT, Accidenta y Tracios todos estos locales, de la cuarta zona que también a la provincia de Limarí también nos aporta a nosotros en la investigación lo que está desplegado acá son unidades de apoyo a la labor diariamente que cumplimos nosotros que es de integración, de prevención ellos son apoyo a esa labor que son apoyo están las coordinaciones atrás de la oficina comunitaria también están las coordinaciones que también nos vayan a visitar jardines infantiles en este caso ahorrar algún colegio y reitero que conozcan una comisaría por dentro lo que se hace, es una comisaría bien para mantener informada la gente y subir todo lo que la gente puede haber llegado a pensar de los carabineros que en sí hacen una buena labor sí, hay un trabajo de fondo, profesionalismo y por sobre todo ayudar a las personas eso es lo más importante no sé, a todos les importa aprender algo nuevo siempre me ha llamado la atención y bien, es impresionante igual me imagino que debe ser complicado trabajar día a día en eso una gran responsabilidad dar más seguridad que haya, que se tome más o sea, que haya más seguridad en todos lugares porque es complicado sobre todo en este último tiempo que sea, que sea, que sea, que sea, que sea